Hoy en nuestra pregunta del día les consultamos si están en acuerdo o no con el proyecto de Regenerar. Sí, en una parte sí, en otra parte no porque los trabajos andan un poco mal hechos, por ejemplo las instalaciones de agua, instalaciones de luz, de que no están conforme son debido. Yo estoy satisfecho porque todo lo que se ha hecho, se ha hecho a conciencia, y a la empresa Hidalgo que está construyendo la felicito. Que hay sus fallas, hay sus fallas como en toda cosa. La regeneración urbana trae en sí buenos augures para la ciudadanía lojana, pero es muy lamentable en lo económico. En lo económico esto tendría que revisar, tanto el cabildo lojano, el gran municipal de Loja, que estos beneficios solamente para la gente del centro. Bueno, de acuerdo sí, porque va a dar un nuevo servicio a la sociedad, para sentirnos bien, para transitar, y también eso favorece a la salud, al bienestar, a la paz y la tranquilidad, la regeneración. Ahora hay muchas cosas que comentar, pero eso ya es cuestión de quienes tienen la autoridad en esos asuntos, como fiscalización y presupuesto. Personalmente pienso que para el envejecimiento de la ciudad es muy bueno, excelente, hasta aquí, pero parece que todavía nos falta un poquito de terminar los trabajos. Mientras exista un adelanto para la ciudad, algo nuevo, claro que trae malestares para muchas personas, pero todo cambio en beneficio de la ciudad es muy bueno. Tema de otros sondeos serán los costos que deberá asumir cada familia o ciudadanos sobre este proyecto de regenerar. Para Mundo Visión, María Ángel González.